Saludos, mi nombre es Cristian González Serrano, soy estudiante de medicina, completé un grado de maestría en salud pública y actualmente soy miembro activo de la Fundación Huntington Puerto Rico. El día de hoy les estaré presentando nuestro trabajo en el cual establecimos el primer estimado de prevalencia de la enfermedad de Huntington en Puerto Rico. Les contaré también cómo surge nuestra fundación y las nuevas formas en que impactamos la salud pública en la isla. ¿Pero qué es la enfermedad de Huntington? Es una enfermedad neurodegenerativa causada por una mutación en uno de los genes del cromosoma número 4. Es de carácter hereditaria y tiene una transferencia autosomal dominante, lo que significa que afecta de igual manera tanto a hombres como mujeres y si uno de ambos padres tiene la mutación, existe un 50% de probabilidad de que la transfiera a sus hijos. Típicamente se manifiesta con disfunciones motoras y cognitivas, en donde los movimientos involuntarios, la dificultad para tragar y los cambios en personalidad son los más característicos. Estos síntomas se manifiestan entre las edades de 30 a 50 años y una vez presente, la expectativa de vida disminuye y oscila entre 15 a 25 años. La enfermedad de Huntington es rara, mortal y no tiene cura. Ahora bien, en Puerto Rico no se conoce su prevalencia. Nunca se ha caracterizado la población en la isla, prácticamente no se conoce nada. Es bajo esta necesidad que surge la Fundación Huntington Puerto Rico con el fin de apoyar tanto a pacientes como a sus cuidadores. La misión de esta fundación es reducir las disparidades en salud, mejorar la calidad de vida de los pacientes con Huntington Disease, aumentar los conocimientos de la enfermedad en la población puertorriqueña y los profesionales de la salud que los atienden. Para poder cumplir con esta misión, teníamos que identificar todos los casos en la isla, cuál era la demografía y establecer la prevalencia. Este estudio muestra esta información. La metodología utilizada para recopilar los datos demográficos se basó en ofrecer entrevistas en radio y televisión, conferencias en universidades públicas y privadas y publicar artículos en periódicos locales. Identificábamos las familias y los visitábamos en sus hogares para conocer sus necesidades. Los educábamos y coordinábamos cuidados interdisciplinarios con neurólogos, psiquiatras, psicólogos y terapistas físicos. Finalizábamos esta fase realizándoles una prueba genética específica. Si los diagnósticos eran positivos, establecíamos oficialmente la información sociodemográfica y generábamos un árbol genealógico de las familias. Una vez analizados los datos, nuestros resultados son los siguientes. En la figura número 1 podemos observar la distribución geográfica por pueblos en los que encontramos pacientes con diagnósticos positivos de la enfermedad de Huntington. Hasta el momento hemos identificado casos en 22 de los 78 pueblos de la isla. Estos resultados representan aproximadamente el 28.2% de la isla analizada. La figura número 2 muestra una distribución por sexo de la totalidad de los diagnósticos positivos realizados por la fundación hasta el momento. Nuestra data va en concordancia a la manifestación autosomal de la enfermedad en donde los hombres como las mujeres tienen la misma probabilidad de ser afectados. La próxima figura es un ejemplo real de un árbol genealógico de uno de nuestros pacientes. Actualmente la fundación tiene desarrollado 31 de estos pediris equivalentes a 31 familias puertorriqueñas. Las figuras rojas son pacientes con diagnósticos positivos, mientras las amarillas familiares en riesgo de la enfermedad. Nótese que hay una cantidad mayor de pacientes en riesgo que con la enfermedad. De los árboles genealógicos de la fundación, preliminarmente podemos afirmar que por cada paciente con Huntington hay tres a riesgo. Esta gráfica muestra una distribución por edades en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Podemos observar como la mayoría de los diagnósticos se distribuyeron entre las edades de 51 a 70 años. Por último, realizamos un estimado de la prevalencia de Huntington en la isla utilizando el número de pacientes vivos y con diagnósticos positivos en relación a la data del censo más reciente para Puerto Rico. Obtuvimos que dos de cada 100.000 habitantes podría tener la enfermedad. El proyecto que hoy les expuse representa el trabajo de seis años de recopilación de data, tiempo que lleva operando la fundación desde el 2016. Con esta data hemos forjado las bases para el perfil sociodemográfico del paciente con la enfermedad de Huntington en Puerto Rico. Nuestra data estima que dos de cada 100.000 puertorriqueños en la isla podrían tener Huntington y que por cada paciente positivo, tres podrían estar en riesgo. Aunque los resultados sugieren concordancia con la prevalencia a nivel mundial, el hecho de haber evaluado solo el 28% de la isla podríamos estar subestimando el valor real de la prevalencia. Todavía nos falta mucho por hacer, pero hoy les presento a la Fundación Huntington Puerto Rico, una nueva herramienta con la que cuenta el pueblo puertorriqueño para alcanzar bienestar y mejor calidad de vida. Les exhorta que entren a nuestra página y conozcan más sobre nuestro trabajo, el equipo de profesionales de la salud que nos compone y nuestros dedicados voluntarios. Gracias.